hoy vamos a contaros una cosa que creo que nunca os he contado por ningún sitio digo creo porque cuento tantas cosas que al final ya no sé lo que contar lo que no pero juraría que no lo he contado porque es algo que la verdad no comparto con casi nadie porque últimamente como que ha rondado mucho la cabeza mi cabeza es verdad que no es algo nuevo porque es algo que llevo ya pensando realmente la pena es que esto me pasó por la cabeza pues ahora ya tres años a lo mejor pero últimamente como que está rondando más de lo normal por mi cabeza y además es algo que me está conllevando discusiones en mi casa tanto con mi madre como con xavi